Él le cantaba al cariño, le cantaba al corazón Le cantaba a los amigos y animaba al pachangón Como socio fue el primero, te invitaba a platicar De Campeche Fregonero a Veracruz, Guapará Eres río, traicionero, lo engañaste con tu risa Le formaste un remolino y le arrancaste la vida Se fue con su voz inquieta en el viejo carretón Y queta con su carreta lo recibió con amor Hombre simplemente bueno, artista de calidad Te vamos a echar de menos en tu nueva sociedad Eres río, traicionero, lo engañaste con tu risa Le formaste un remolino y le arrancaste la vida Ya con Francisco José y con Carlos Colorado Están gozando en el cielo como nunca habían gozado Te vamos a recordar como te hubiera gustado Con esas bromas y risas de una canción en los labios Eres río, traicionero, lo engañaste con tu risa Le formaste un remolino y le arrancaste la vida Eres río, traicionero, lo engañaste con tu risa Le formaste un remolino y le arrancaste la vida ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Estescan fechas, señores La tierra del pregonero Se levanta con el sol y se oye con los luceros Nos levanta muy temprano con sus alegres palmadas El gordito panadero de Imperial Panadería, el gordito panadero de Imperial Panadería, pan marchanda, pan caliente Saramuyo, pan batido y hojaldrás Andrés volvente Tan negro como su suerte, cansado de tanto andar Así grita el carbonero que está allá Va a reventar ¡Carbón, marchanda, carbón! ¡Carbón, marchanda, carbón! Gracias.